Campeones buenos días con alegría, este vídeo no va a ser tan alegre, de hecho nos va a deprimir un poco, vamos a hablar sobre las cifras de los jóvenes que hicieron examen para la universidad aquí en México, cifras alarmantes y perturbadoras, acompáñenme a ver esta triste historia, buenos días con alegría. Campeones, este fin de semana que pasó fue la segunda ronda de exámenes para las personas que quieren entrar a la universidad pública aquí en México, vamos a platicar de las dos más grandes, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, el Poli, en el primero, en la UNAM, nuestros queridos Pumas, hicieron el examen contando ya las dos rondas, 254 mil jóvenes, 254 mil jóvenes, cuántos lugares hay para la UNAM, 33 mil. El Politécnico, cuántos hicieron el examen de las dos rondas, 125 mil jóvenes, 125 mil jóvenes, lugares 22 mil. No voy a hablar sobre el gobierno, es claro que no se han puesto las pilas, que no quiere invertir en educación, no han sabido administrar, no voy a hablar del gobierno. Solamente quiero mencionar dos puntos, uno, si tú obtuviste un lugar dentro de una universidad pública, aprovechalo, no se puede cuantificar en dinero, pero has tenido mucha suerte, de hecho, es tan alto el porcentaje de jóvenes que quieren hacer el examen, que con la misma calificación tuvieron que recortar, muchos con la misma calificación que tú, no les dieron el lugar, aprovechalo, hasta sus últimas consecuencias, hasta tener un título. Tienes una gran oportunidad, no la desaproveches, punto número 2, para las personas que no obtuvieron un lugar, o que no lo van a obtener, ahora en esta segunda ronda, que aún no salen los resultados, no se depriman, no se depriman, es verdad que el título, o la universidad, te abre una ventana de posibilidades. Pero una puerta de posibilidades, te la abres tú. Me van a tachar de loco, pero puede ser una oportunidad para dedicarte a lo que realmente te apasiona, para no perder tiempo, convertirte en autodidacta, porque si quieres crecer, es lo que tienes que hacer, ser autodidacta. Y emprender en lo que a ti te apasiona, muchos que si tienen un lugar en la universidad, o van a reprobar, o no van a terminar, o están estudiando algo que ni les gusta. Entonces, si tú te conviertes en autodidacta, puedes hacer mucho desde tu casa. Se necesita mucha disciplina, contigo mismo, por eso la mayoría se estanca, por eso si no tienes a alguien que te esté arreando, una escuela que te está arreando, la mayoría se estanca, comienza a tener hijos. Un hijo no te estanca, pero está comprobado que la mayoría, la mayoría, no todos, la mayoría, que no tuvo un lugar en la universidad, a los dos años tiene hijos. Y después de 15 años, vive en el mismo lugar, y tiene dificultades para avanzar como familia. Si no tienes un lugar en una universidad pública, y no tienes la posibilidad de pagarte una privada, sea autodidacta, es el único consejo que te puedo dar. Te puedo dar. Tienes la oportunidad de trabajar y dedicarte a lo que te gusta. Para terminar, quiero darte una reflexión. El título no lo es todo, te abre una ventana de posibilidades, pero la puerta tú te la abres. De hecho, los más ricos del mundo, no, se salieron de la universidad. Muchos van a decir, sí, pero tú no eres Steve Jobs, no, tú sí preocúpate, no. Yo conozco a muchas personas que ganan miles y miles de dólares al mes, sin tener una carrera, sin tener ni siquiera la secundaria. Y que viajan por el mundo, y que crecen como personas. La universidad sí te abre muchas posibilidades. Una reflexión. Revisa tu árbol genealógico, seguramente tus bisabuelos tenían haciendas, tenían grandes tierras donde sembraban y tenían animales. Después, lo dividieron a sus hijos, que son nuestros abuelos, y los abuelos tenían un terreno mediano. Esos abuelos lo dividieron y se lo dieron a la generación X, que es la de nuestros padres. Los que tienen ahorita 40, 50 años. Ellos construyeron en su parte de terreno ya más pequeña. ¿Y qué creen? Se dan su paquete de que... ¡Wow! Que antes eran mejores generaciones, mejores hijos, que quién sabe qué. Que ahora los niños están pegados en el teléfono, que ellos... Señores, han venido para abajo, no han sabido aprovechar sus activos. La generación X, que es la de... La que va antes de los millennials, o sea, los papás de los millennials. ¿Qué les dejaron a los millennials? La gran mayoría nada. De hecho, los millennials tienen que estar compartiendo cuartos hoy en día, si es que... Quieren hacerse independientes. ¿Por qué te quiero dar esta reflexión? A nosotros como millennials nos corresponde mejorar, comenzar a cambiar los activos. La mayoría de millennials estamos empezando de ceros. Entonces, no hay de otra. No tenemos de otra. Hay que aprovechar, hay que crecer como personas. Estudiando. De hecho, el estudio en la universidad no lo va a hacer todo. Tienes que hacerlo tú mismo. Ser autodidacta, estés o no estés en la universidad. Cifras deprimentes, no nos gustan. A mí no me gusta escuchar esas cifras, a mí me gustaría que todos tuvieran la oportunidad. Y si alguno no quiere aprovecharla, pues ni modo, ¿no? Pero no, no todos están entrando a la competencia, no todos están teniendo la misma oportunidad. Si tú la tienes, aprovechala. Y si no la tienes, ni modo. Desde tu casa, sea autodidacta. No hay de otra. No hay más tiempo. México nos necesita. En verdad, México nos necesita. Nuestras siguientes generaciones nos necesitan. No podemos cometer los mismos errores. Tenemos que mejorarnos. Campeones, espero el video les haya gustado. Yo soy Caballero Guz. Suscríbete a mi canal si el video te gustó. Que sé que no te va a gustar por lo deprimente que es. Pero, revisa mis demás videos. Sé que te van a gustar. Dale like si te gustó. Y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, con alegría. Reấyernos. Chao. Chao. Yo soy Caballero Guz. Chao. Gracias.